En días pasados, en la Unidad Educativa Manaví de la Ciudad de Manta, se llevó a cabo el acto de inauguración del nuevo año lectivo, a la cual asistieron las principales autoridades de esta institución y de Oxford All Educational Solution. La Unidad Educativa Manaví inaugura su año lectivo 2016-2017 y le da la bienvenida a todos los presentes. Un año que empieza hoy y al cual le damos la bienvenida. Bienvenido 2016-2017, periodo lectivo. Señoras y señores, muchas gracias. I'm really glad to know that we have those students here as well, and God bless everyone, and success, very success as well. Thank you very much. Quiero hacer un agradecimiento a Oxford Institute, en nombre del ingeniero Nelson Mortero, quienes aporten el objetivo de llevar a la Unidad Educativa Manaví, no solo con los estudiantes, sino que desde este año hemos llegado a un acuerdo de capacitar a nuestro personal docente, administrativo y de servicio en el aprendizaje del idioma inglés, convirtiéndonos en una entidad educativa con un altísimo valor agregado en la educación. Queda formalmente inaugurado el año lectivo 2016-2017. Señoras y señores, muchas gracias. En nuestro programa Oxford TV, les mostramos las reacciones de los padres de familia y de los estudiantes de esta institución. A todos los padres de familia que busquen colegios y necesiten, el Manaví es una excelente elección. Yo lo hice el año pasado y estoy feliz con todo lo que mi hijo ha aprendido, la enseñanza, las cosas extracurriculares que tiene aquí la escuela, y sobre todo el Oxford, que para mí ha sido lo mejor porque he visto el avance de mi hijo ante los otros años. La actividad que nosotros tenemos es mejorar nuestro nivel de inglés y para tener algunas oportunidades que en la vida se presenten porque con un inglés bueno y fluido se abren muchas puertas. Desde que ingresó Oxford, el nivel de los estudiantes notablemente se ha incrementado y lo que queremos es que siga mejorando. En esta mañana fue de vital importancia la participación de los directivos de Oxford All Education Assolution y de la unidad educativa Manaví, los cuales se manifestaron mediante nuestro medio. Creo que algunas instituciones particulares, no solamente de la provincia, sino del país, cuentan con este beneficio que es al tener otra institución seria dentro de la comunidad del Colegio Manaví. Bueno, iniciar un nuevo año siempre implica un sinnúmero de eventos. En este año, pues, al iniciar con Oxford un nuevo periodo electivo, pues nos sentimos sumamente contentos porque sabemos que la alianza se está fortificando. Para nosotros, como parte de la directiva de Oxford, pues, siempre es muy placedor ver este tipo de eventos, aperturar un periodo electivo 2016-2017 en esta prestigiosa institución educativa, como lo es la unidad educativa Manaví, pues nos llega de mucha alegría ver el emotivo que tienen los estudiantes por este periodo electivo, los padres de familia, con qué entusiasmo traer a sus hijos, escuchar de parte de las autoridades, del plantel educativo, el crecimiento que está teniendo dicha esta unidad, es muy satisfactorio.